Sin mujeres no hay democracia. Somos Oaxaca. Somos interculturalidad. Somos mayoría en la lista nominal. Nuestra participación es clave. Para el empoderamiento de más mujeres. El 5 de junio, las mujeres indígenas y afromexicanas vamos a votar. Participa. Lo haces por ti. Lo haces por tu democracia. Elecciones Oaxaca 2022. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Instituto Estatal Electoral.